Superhéroes viene ahora, ¿no? ¿Les gusta Superhéroes? Se dedicamos muy especialmente a la gente del interior. Incluso del interior más lejos que vos. ¿Comenchamos? ¡Comenchamos! 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 cajas de metal, estás comprando el mundo en un basal, mirando, superhéroe, superstar, te sientes, supermaca, supermaca. Vio las sirvientas en la plaza, vestidas para enamorar, viviendo cien años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar, desafinando el tiempo y el montón. Entonces, y ahora vi, tratando que se apague el espacio, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No me quieres, tu casa, porque el aire va a empezar. ¿Sabes? Hay un horrible monstruo con piruna, que es dueño en parte de esta ciudad de loco. Hace que vaya toda la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro y les da unas prostitutas. No, 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 no. Están limpiando la ceniza en la pobre del carnaval. Ya estamos en camino tras la ciudad. Ya ves, no somos pinturistas, artistas de sonrisa y frac, formamos parte de tu realidad Por eso estamos aquí, tratando que se muevan de esa piel Paso a la luz, tocando hasta la marcelia No te piensas, estás hablando y te va a empezar Quiero verte, verte otra vez, verte otra vez Muchas gracias